hola hola que tal amigos bienvenidos a canal colector y a un nuevo episodio del taller de leo prime bueno el capítulo de hoy va a ser la continuación de la última emisión en vivo que tuvimos que estuvo tan divertida y que trataba básicamente del famoso atrapamiento bueno como el tema se hizo bastante ameno y entretenido entonces decidimos decidí porque soy yo el que decir esas cosas hacer una segunda parte del tema porque la verdad es que era para varias partes pero esta vez curiosamente vamos a poder complementar el tema con una parte importantísima de lo que es el atrapamiento esa parte se llama el unboxing que los colores están todavía tintineando un rato porque vamos a esperar vamos a dejar que las cosas se vayan asentando que la configuración funcione que que todo esté funcionando perfectamente para que después podamos conversar más tranquilamente voy a aprovechar de realizar audios altavoces el fondo podría sacarlo pero que se voy a poner un fondo verde después voy a sacar y voy a poner una foto de la misma pieza que absurdo pero a veces sería divertido bueno y vamos a estar viendo entonces un tema muy divertido que el unboxing este es un tema que le gusta a todos todos quieren hacer unboxing y yo el que más así que vamos a estar viendo entonces ese asunto del unboxing por mientras estamos esperando un poquito el tema me gustó este color como morado que apareció apareció por aquí que no sé cuál es ese no ese es como ese y una cosa así parece parece que este es el color que apareció de repente verde rojo naranjo por ahí vamos a dejarlo un ratito entonces como estamos en este color quiere decir que no hemos empezado la transmisión oficial y yo por hecho aprovecho de buscar las cosas que necesito hoy yo necesito estos lentes ya no veo nada sin ellos y después lo cambiamos a blanco donde comenzamos la transmisión oficial bueno hoy día les voy a contar algo nada que ver el día estuvo horriblemente feo me refiero a al clima un vientazo que hubo tremenda lluvia y todavía sigue igual de helado que en la mañana harto viento ráfagas de unos 30 40 por hora de viento unas unas nubas que caen así típicas de agosto pero generalmente las lluvias de agosto un poquito más como más tropicales podríamos decir pero hoy día fue heladísima se nota que estamos a mitad del invierno y que agosto es invierno no primavera se nota hoy día se notó aquí por lo menos en la región del vio vio acá en tomé fue llegando como después porque ya tuve que ir a concepción y allá estuvo feo antes que acá en tomé ah sí le debo un chocolatito hola raúl cómo estás estoy haciendo un poquito de tiempo porque estoy arreglando algunas cositas mientras estoy preparando la transmisión para hoy pretendo partir 20 horas con 20 minutos bueno le debo un chocolatito a alguien totalmente bueno ahí vamos a conversarlo un ratito más no te preocupes hoy el primero que nada un saludo enorme de y gracias pero gracias 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 muchas gracias por supuesto que su correspondiente vídeo revisión va a estar dedicada obviamente que eso es lo que yo creo que tenía no no solamente ni el viento ni la lluvia ni lo lejano ni lo que quede en un punto de encuentro va a tener un atrapado de hecho hoy día vieras tú estaba todo sin pollito lloviendo lloviendo sentado solito esperando que llegara mi encomienda porque para un coleccionista nada es imposible ni un obstáculo difícil de superar hoy día lo superamos creo que me voy a resfriar pero no importa porque se me voy a resfriar y se me va a pasar vamos a cambiar el colorcito aquí para que se anima un poquito más la cosa ahí sí bueno me veo un poquito paliducho pero eso es porque no tengo la luz prendida de atrás pero si es necesario lo hago hola manolo cómo estás qué gusto de verte por aquí muchas gracias por venir al taller de leo prime como siempre está cordialmente invitado y siempre muy bienvenido cuando tú quieres ahí se saluda los chiquillos por supuesto bueno antes de partir con el tema principal hay que recordar que la vez pasada estuvimos conversando acerca del atrapamiento y precisamente con el raúl y el mauro estuvimos hablando acerca de tipos de atrapamiento y si mal no recuerdo habían tres tipos hasta ahora el primero era que se producía en grupos o sea cuando uno está en grupo el grupo te convence de comparte una figura el segundo tipo era cuando te te cocinas tú solito estabas por ejemplo en alguna buitre feria estabas en el retail estabas por ejemplo en cualquier parte perdido en el mundo te encontrás con una figura y para atrapamiento y ese día logramos encontrar un tercer tipo de atrapamiento que era el atrapamiento en streaming es decir en vivo y a todo color para las personas que lo están viendo por supuesto bueno de eso se trata hoy día el tema estamos hablando del atrapamiento y ya habíamos conversado de los tipos y que lo que pasa bueno qué mejor que condimentar un tema tan interesante con algo tan importante como es precisamente el el unboxing a veces es difícil diferenciar un unboxing estoy manejando se me está moviendo la cámara eso es lo que pasa tengo fantasmas es difícil a veces para una persona que hace vídeo revisión y como yo estoy como voy a aprender un poquitito porque voy a aprender la luz de acá porque estoy muy pálido no se me ve la cara en un segundito a ver y y ya yo creo que ahí se va a poner menos sensible y ahí sí pues me va más oscurito sí pues me gusta verlo más clarito pero tampoco no sé que se me vea pero me gusta que se me vea la cara también pues eso importa bueno exactamente a ver un resumen de las categorías dice nuestro amigo el raúl y el amigo mano lo dice atrapamiento de la billetera ese es el que define si te llevas una la figura no lo que pasa es que bueno depende a yo creo que se puede llegar a un consenso porque el atrapamiento es que la figura te la compra no que te quedes con las ganas porque eh a la larga tienes que comprarte la figura para atraparte quiere ver exacto lo estoy cambiando no na que bien entonces claro hoy día vamos a a complementar el el entretenisimo tema del atrapamiento con un atrapamiento que me hice en vivo en uno de los programas de el taller de Leo Prime eh vamos a el amigo Runa hola vaya pero que sorpresa porque tengo tantas personas por aquí dando vueltas muchísimas gracias por venir amigo Runa dice hola leito saludos un gran abrazo a la distancia oye un abrazo grandote espero que estén bien por allá y que sorpresa que estés por aquí en el canal de tu amigo Leo Prime por supuesto siempre muy bienvenido estamos conversando acerca del tema del atrapamiento del la vez pasada no recuerdo cuando fue ya estamos a miércoles no pero bueno si ah es que bueno claramente el título el título pega entonces eh justo que se dio la posibilidad de que tuve un atrapa un atrapamiento en vivo en vivo gracias y y resulta que bueno la una de las figuras que que me estaba atrapando ya me llegó que son los los del Yolo Park que son el Optimus a ver se los voy a mostrar para que para que sepan cuáles son porque algunos no saben los tengo aquí que no lo pensaba mostrar hoy día porque el tema era otro pero bueno siempre hay que ir comentando el tema bueno las figuras que comenzaron mi atrapamiento fueron por supuesto eh estas figuras espectaculares de Yolo Park cuyas video revisiones ya están en el canal colector y las pueden ver cuando ustedes quieran me gustaría escribir algo aquí pero voy a averiguar cómo puedo colocar la dirección de mi sitio por si alguien los quiere ver este fue el el quedé atrapadito con esta figura este también es de Yolo Park es el Optimus Prime The Rise of the Beast y bueno cuando vi los videos de esta figura y quedé atrapado se produjo el atrapamiento tipo 3 atrapamiento en vivo y me llegó pero el problema es que los atrapamientos también hacen efecto cascada te atrapas con uno te atrapas con otro te atrapas con otro te atrapas con otro y el otro día me atrapé a ver que dice hermano ahorita dice yo creo que quedaría atrapado con Bombshell Legacy para hacer los 3 insécticos bueno ahí está el atrapamiento está pidiendo atrapamiento cierto y también con un ojo un articulado ah sí me lo han mostrado bastante pero yo no sé por qué dicen articulados y el otro el otro también tenía articulaciones los brazos se le movían se le movían las piernas no no o sea claro debe tener más articulaciones pero pero así como tanto más para volverse loco yo ahí tengo una una duda no he estudiado bien el caso muy bien y gracias al Raúl por un tema que se me salió gracias al Jaime descubrieron que yo estaba secretamente atrapado por otra cosa y finalmente me atrapé y ese atrapamiento es el que vamos a descajonar hoy día en el unboxing probablemente una figura que yo se me había olvidado que existía y que finalmente cuando la empecé a buscar lo hice como comentario por aquí y tuve la suerte de que es el dios de Cybertron que siempre me acompaña aquí atrasito ahí escucho mis ruegos y por supuesto que hizo todo para que Leo Prime cayera no solamente en el atrapamiento sino que tuviera la suerte de que hoy lo recibí en una aventura que después les voy a pasar a contar porque la verdad es que fue toda una aventura Jaime Rivas también tiró la piedra oye sí 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 estoy impresionado quedó atrapado tipo 3 también el dios exactamente el dios Cybertron que está aquí era una figura que me vendió el propio Raúl que está acá así que así van pasando las cosas pero yo eso lo supe y lo conversamos en el caso de este atrapamiento nadie tenía idea que yo lo estaba buscando y se me salió y bueno las cosas pasan después de este excelente live todos invitados a pasar un nuevo capítulo recién de figuras a las 22 horas pero por supuesto de hecho después de este live yo voy a ir volando a verlo porque ese no me lo pierdo a mí me gusta participar en ese live action en que me quedo que hay ahí por supuesto pero es gracias muy amable bueno entonces ustedes se preguntarán bueno pero qué figura con qué figura me estaba yo atrapando yo creo que ya es hora de hacer el unboxing porque imagínense hay algunos que se tienen que ir para preparar el para preparar el la transmisión de las 10 horas como por ejemplo nuestro amigo Manuel así que les voy a mostrar como corresponde un descajón abierto bueno primero que nada decirles que la esta caja que les voy a mostrar es la caja original que a mí todavía me sorprende porque no me la puedo creer la caja es la original aquí dice clarito ta 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 dice clarito esta caja es la caja con la que se vende la figura no es que yo le haya quitado la cubierta no es que haya hecho nada la figura se presenta así desde China no tiene letra no tiene nombre nada es así no sé y puedo corroborar que la figura siempre se presenta de la misma manera esta es la presentación me muero la verdad es que me muero de la risa me muero de todo porque como dice el dicho nunca hay que juzgar a un libro por su portada pero amigo trate me refiero a los que hicieron la figura trate de poner un poquito más de empeño que yo digo menos mal o manzanas con peras bueno y la pregunta es que es lo que viene adentro de esta caja porque la verdad es que aquí dice ahí dice el nombre de la figura pero no dice la marca no dice el nombre no dice nada así pasa piola por las buenas pero los otros tienen tremendas cajas y pasen igual bueno qué figura es la que viene ahí adentro yo creo que ya es hora de mostrarles el contenido que es lo que realmente importa entonces para ustedes en primicia el Optimus Prime MPP4K tengo el nombre de la empresa que lo hace pero por supuesto que se me olvidó me llegó el dios de mis sueños el que me hizo que iniciara esta gran colección y es francamente espectacular es el MP44K o el Optimus Prime que es un reflejo sumamente ajustado al Optimus anime y aquí con este me vengo a dar cuenta de un error de concepto que yo siempre tuve yo como seguidor de Optimus Prime siempre aceptaba el precios por DM por favor porque no quiero que sepan cuánto o le puedes preguntar al Raúl por interno pero por favor no haremos de precios en esta ocasión la verdad es que si se me acabó el higiénico porque oye mira la verdad es que me cambió el paradigma de un montón de cosas porque cuando yo empecé a coleccionar Optimus Prime la verdad siempre el que quise era este pero este no existía cuál fue el primer Optimus que me compré el Optimus de Transformers 1 el diseño de la película Michael Bay que era una buena figura el clase líder que después lo podemos ver si quieren y ese fue como el Optimus Prime pero claramente el diseño no era Optimus Prime después apareció el en la película 3 en la película 3 apareció el Optimus Prime Evasión figura espectacular una de las que más me gusta maravillosa pero no era el Optimus Prime de las caricaturas después apareció el del último caballero un Optimus Prime que tuvo sí tuvo sus seguidores también me lo compré porque se llamaba Optimus Prime pero no era el Optimus Prime de las caricaturas después me compré los Optimus Prime de WST que era porque después resulta que me compré los de WST que eran anime pero eso eran de este porte pero no eran el Optimus Prime de las caricaturas tan ajustado porque era una imagen que estaba ajustada voy a saludar hola Claudio ¿cómo estás? nunca te había detenido por aquí pero un gusto de tenerte bienvenido al taller de Leo Prime estamos conversando acerca del atrapamiento y mira lo que me atrapé lo estoy aprovechando de usar como una manera de exposición estamos desencajando al Optimus Prime MP44 KO por supuesto pero la verdad es que a quién le importa le importa entonces después apareció el MP10 el MP10 mira ahí viene Jaimito hola Jaime ¿cómo están? mira lo que estamos sacando de su caja al nuevo atrapamiento de Leo Prime ¿cómo estás? un gusto de tenerte por aquí está está llegando el Red Collection van a pasar esto por aquí al fin por supuesto que al fin gracias lo tengo pero me muero de la risa bueno después apareció el MP el MP01 el Masterpiece MP10 y la verdad es que era espectacular el modo robot era 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 morirse y el modo camión bueno tenía lo suyo tenía lo suyo pero después apareció el MP3 apareció perdón el MP10 el Masterpiece MP10 de Tommy de Tommy Takara y esa figura la reventó pero a morir todos decían ese es el Optimus definitivo y yo me compré el KO pero versión voy ayer que siempre se los muestro a ver que lo voy a buscar para que se lo recuerden eh denme un segundito que lo tengo por ahí sí por supuesto uy denme un segundito entonces déjenme un segundo para ir a buscarlo para que lo vean total va a ser un segundo ay no se caiga bueno para los que andan por aquí mirando eh ahí lo tengo no el MP01 lo voy a mostrar después porque ese está escondido el MP10 fue la figura casi que todo el mundo consideró la figura definitiva de Optimus Prime eh vamos a hablarlo aquí y la verdad es que cuando yo siempre me lo quise comprar pero estaba bastante fuera de fuera de mis posibilidades pero esta belleza porque como uno el que el que el que no pierde la paciencia termina ganando un día una KO la Cubian Bao decidió hacer esta versión no solo metálica sino que clase Voyager y cuando la compré esta figura me gustó tanto que decidí no volver a comprar nunca más una figura de Optimus Prime porque era casi imposible superar esta y la verdad es que todo el mundo se da cuenta que esta figura la revolucionó la hizo como se dice la hizo pero que fue lo que pasó y ahí es donde yo con mi nueva con mi nueva figura empecé a darme cuenta como coleccionista de Optimus Prime que este Optimus Prime en el fondo viene en el fondo este Optimus Prime es G1 y eso está más que absolutamente claro para todos pero este Optimus Prime es anime y eso es lo que yo aprendí cuando vi esta figura la primera vez que esto fue hace poquito porque yo me había olvidado que existía esta figura hasta que me apareció de nuevo con ella y este Optimus es el anime este es el Optimus podríamos decir definitivo del Optimus que uno tiene en la cabeza cuando ve la serie este es el Optimus Prime que uno anda persiguiendo como loco y que nunca encuentra porque este es Optimus Prime anime y eso fue lo que lo que lo que pasó y aquí lo tenemos entonces en el taller de Leo Prime como complemento al tema de hoy que es el atrapamiento bueno aquí ven mi último atrapamiento me muero de la risa no voy ahora te quiero pedir plata y al lado del banco donde me encontré esta voy a pasar la monedita porque estoy cachando que no voy a poder comer en varios meses pero esta es la maravilla que me atrapé y que hoy día me viene llegando gentilecísima del amigo y compadre Raúl que escuchó mis lloriqueos por ahí dijo yo te puedo ayudar a atraparte y la verdad es que yo le dije me atrapó y me atrapé y hoy día me viene llegando gentileza del propio Raúl porque el Raúl lo trajo de Santiago así que esta figura viene tengo que mostrarles el recorrido que hizo esta figura eh gentileza de la mascota de este canal por supuesto que siempre lo hago para los que no saben esta la mascota del canal es un globo terráqueo donde muestro eh las rutas que hacen las figuras que a veces tengo o las que a algunos les gustaría tener bueno esta figura seguramente en algún minuto viajó de China de China de China de China de China de China nada más que Galadriel y llegó hasta Santiago y ahí fue adquirida por el amigo Raúl pero cuando me atrapé entonces la figura siguió viajando y empezó a bajar viajar viajar y llegó aquí a Concepción Talcahuano Región del Dío Dío y hoy día lo tenemos acompañándonos en el día de hoy con una figura una figura que perfectamente me puede hacer pasar el mismo efecto que el que el mp10 que es que que voy a comprar después de esto entonces afortunadamente para mí debo reconocerlo compré esta antes porque si no no la habría comprado y la verdad es que esta representación de óptimo es espectacular es espectacular no me interesa que no se transforme la verdad es que me da lo mismo pero este óptimo es espectacular y habría sido un pecado haberse lo perdido bueno ustedes ya lo conocen super bien pero si yo me hubiera comprado la otra figura primero entonces jamás me habría atrapado de estas dos bellezas exactamente ahora voy a empezar a transformar ese globo chilensis por supuesto es la mascota del canal de Leo Prime con ella vamos conociendo el planeta los continentes toda esa cosa y aprovechemos de decir cuáles son los viajes que hacen las figuras los atrapamientos a lo largo del planeta para llegar a su destino que es acá en Leo Prime ahora si pues si lo vamos a sacar tranquilo les vamos a hacer una vista así como como de pasadita nada más porque este video esta figura merece dos video revisiones la primera la primera que es la que me va a terminar haciendo parir porque dice que transformarla es una locura y la segunda es una HD para que le vean sus detalles como corresponde que fue lo que hice con las figuras anteriores y vean cómo le fue de bien ese video entonces vamos déjenme organizar un poquito porque no quiero una desgracia en vivo tengo que a ver vamos a dejar vamos a dejar aquí al al Masterpiece qué gracioso sólo tengo un Masterpiece original los demás son tocados pero la verdad es que no me preocupa porque los caos a veces suelen suelen mejorar ciertas cosas y a propósito antes de seguir con esto resulta que ahora que lo vengo sacando venía un pequeño regalo de Santiago y este viene con nombre este regalo viene de parte del amigo Mauro Mesa de Transformers Sigma de Santiago y es la van de las tortugas ninja así que la caja venía casi de viejito pascuero qué les parece esta belleza que me ha llegado de Hot Wheels esto está auspiciado totalmente por el amigo Mauro que aprovechó el viaje para enviarme este regalo Mauro te pasaste un abrazo grande para ti cuando vea este vídeo te lo agradezco mucho está muy bonito y no te creas que le voy a hacer video revisión porque tengo otro Hot Wheels así que tengo con quien compararlo tengo que también enterarme de quién es porque sabes que yo no conozco mucho de las tortugas ninja entonces sé que este es como la máquina del tiempo de descubrir pero versión tortugas ninja entonces eso más o menos sé de este tema pero vamos a averiguarlo bien y vamos a hacer una video revisión como corresponde ahora vamos a sacar la tapa ya que hay que gente si quiere allá vamos a sacar la tapita mucho cuidado como es un unboxing lo único que voy a hacer es mostrarle las cosas que vienen en el en el blister podríamos decir ay un poquito ay qué pasó ay se me estaba enterrando el cinturón la herilla del cinturón bueno vamos a ver qué trae esta belleza por supuesto eh tengo que hacerme espacio porque estoy un poquito reducido ya veamos a ver yo no sé qué mostrar primero yo creo que mostrar la los accesorios quieren ver la figura al tiro nomás al tiro si ya se ah como son los calzoncillos no si no son los calzoncillos el cinturón que me está me está haciendo así ok ya a ver mejor al tiro nomás vámonos con la con la estrella del del capítulo de hoy ay chuta se me va a caer ya vamos a sacar inmediatamente a esta belleza ay qué cosa más linda me quiero puro morir vamos a arreglarle la cabecita que tiene las antenas media media chueca yo no sabía que se lo ponía bueno aquí está el personaje principal a propósito de todo esto que se llama optimus prime que es la belleza pero máxima esta es la figura yo creo que este es el sueño que siempre tuve acá está reunido el mp01 el mp10 que es gracias a a todas las figuras y a todos los óptimos que han ido pasando por por los distintos diseños es que hoy día puedo contar con una belleza de figura que es totalmente transformable este no es una escultura esto no es un armable este es un masterpiece totalmente transformable así que pronto vamos a ver la video revisión de esta figura que es espectacular a ver déjeme acomodar el micrófono para no botarlo entonces la verdad como dice aquí el voy a compartir como dice el el raúl este es un sueño cumplido por lo menos para mí yo creo que es espectacular es permiso perdón te iba viendo este es para mi gusto optimus y todos los otros son distintas versiones pero este es el optimus prime que siempre debió ser y tuvimos que pasar por todos los otros para llegar a esta belleza después vamos a comentar sus partes después vamos a conversar a conversar acerca de las especificaciones les quería decir que yo averigüe el nombre de la empresa déjenme decirle viene con algún catálogo no la figura no viene con nada no trae nombre de la empresa no trae manual de transformación no trae absolutamente nada quiero que me den un segundito porque encontré el nombre posible nombre de la empresa que trae este como se llama que trae esta que hace esta figura y lo encontré porque 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 donde puede estar puede que buscarlo en otro lado me crucé con con el nombre de la empresa que trae esta figura porque aunque ustedes no lo crean este optimus prime hoy porque este para ah lo estoy tratando de parar y se para un poco chueco ahí a ver a ver denme un segundito es que que pasa ah muy bien si hay algunas piezas que las tiene como nuevecito Raúl no jugó mucho con él eh tiene las articulaciones pero salías de fábrica así que está espectacular pero denme un segundito antes de seguir mostrándoselo yo el otro día viendo un video me encontré con el nombre de la empresa m mp 44 me encontré con la empresa aquí está es WAN SHIANG la empresa que hace desarrolla esta figura se llama WAN SHIANG y ustedes me preguntarán que cómo puedo jugármela con ese nombre bueno lo que pasa es que aunque ustedes no lo crean esta vez esta es la versión 2 de este optimus mk 44 ko es la versión 2 no es el original no es el original sino que es la versión 2 y ustedes cómo lo pueden cómo lo pueden saber bueno tiene algunas modificaciones esas las vamos a comentar también en la video revisión pero resulta que salió después una tercera de la misma empresa y ahora una cuarta y la cuarta tiene mucho que ver con con esta parte que muchos se quejan y todo que es la mochila la mochila de la versión 4 de esta figura ahora es planita tiene como un dedito no más de ancho eh toda esta belleza de aquí desapareció a la gente como que no le gusta mucho esta parte sin embargo Optimus siempre tuvo esa mochila así que no hay ningún problema pero esta belleza ha pasado por varias actualizaciones algunas cambian algunos paneles de las manos algunos cambian los colores los colores de la de la de las piezas por ejemplo la versión 3 tiene los pies grises o sea me voy a explicar los tiene como este no sé si me comprenden esas piezas las tiene grises así sal esta versión la número 3 de este de este MP44K es como este Optimus tiene ese tipo de piernas eh y este por ejemplo es el 2 y el 2 tiene los colores todavía los colores originales no el jetpack es aparte ahora el problema con la que he estado averiguando cerca de este asunto es que como en la versión 4 desapareció esta mochila por decirlo así el jetpack que lo vamos a mostrar inmediatamente para que lo conozcan que es uno de sus de sus de sus eh como se llama de sus accesorios este es el jetpack de 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 Sidewife este jetpack a la versión 4 del MP44 ya no le sirve porque como desapareció la mochila ahora el jetpack no tiene a ver si puedo mostrárselo entonces este jetpack ya no tiene donde encajarse entonces en la figura 4 trae este accesorio pero le resulta inútil porque ya no sabe ya no puede no tiene donde a sujetarlo entonces a veces por tanto lloriquear por cosas que no tienen mayor importancia les hacen caso no no viene con trailer ningún MP44 siempre se compró aparte eso también lo estuve averiguando tanto el KO lo voy a escribir ahí hay muchas gracias tanto el MP44 como sus versiones knockoff casi todas yo tengo entendido que todas vienen sin el trailer y las versiones que vienen con el trailer muéranse lo que cuestan mejor ni comentarlo mejor fuera de oro y saldría más barato entonces este es uno de los primeros accesorios y curiosamente por escuchar a la gente le sacaron el jetpack al Optimus la mochila a este Optimus en la versión 4 y entonces ahora su jetpack no funciona entonces a veces cosas malas pasan cuando pasan cosas buenas entonces si la figura está tan bien así hay que seguir llorando pero me encanta porque le hicieron caso y ahora aparte de sus propios de sus propios accesorios no les funciona los otros el otro accesorio que tiene esta hermosura ay que no quiero que se me caiga ni de broma ahí muy bien el otro accesorio es por supuesto el HG1 que trae en la en el primer capítulo extendido de la de la serie animada obvio esta cosita tiene un conector que es por aquí y es curioso porque deja el el hacha en un ángulo bien especial esto lo vamos a ver todo en la video revisión ahora solamente estamos haciendo un unboxing en los unboxing esas cosas no se ven o por lo menos no si tienes un canal de video revisión por supuesto pero trae su hachita qué más trae bueno lo otro que trae es su arma su su arma G1 uy qué susto ya no pasó nada no fue el óptimo así que no importa se me cayó el micrófono porque se me enredó con el cable ya no importa el el original con el tráiler está 350 morlaco chatarra a tu abuela así voy a colocarlo ahí original después chatarra a tu abuela que se me cayó todo eso es lo que pasa cuando uno está en vivo y después jajajajaja tío pero tú disfrutas todas estas cosas así que no importa también tiene su arma que es plegable esta es igual que el G1 que trae lo casi todos los masterpieces ahí tienen el rifle que esto lo vamos a ver por supuesto mejor en la video revisión ahora estamos haciendo una especie como de como de check nomás bueno no las quiero sacar de aquí porque se me van a caer pero de hecho ahí ahí de hecho vienen aquí viene el daño de batalla esta cosita que está aquí se lo coloca en la parte de la cintura y le queda la idea que hizo Megatron a Optimus cuando lo cuando le enterró esa especie como de soldador en la en la película en la película no en la serie en la película después lo vamos a ver trae una especie como de como de llamitas de fuego esta se supone que se se encienden pero como como Raúl dijo que nunca lo había revisado a mí se me ocurre que o se gastaron o están están aisladas entonces para eso tengo yo que abrirlas y revisarlas pero eso lo voy a hacer otro día y también tiene las caritas y saben que que como esto se cayó una de las caras salió volando a ver déjenme un segundo aquí está menos mal ya me está dando susto porque no se imaginan el poco espacio que tengo aquí va a ser esto ay! 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 ya! bueno esta es la carita de battle de battle damage ahí está que la voy a tener que mostrar aquí está cámara no enfoca así que ahí lo más que puedo mostrar y aquí viene una carita que a veces tenía en las animaciones que era como un óptimo más joven que se parece más a la cara que trae algunos capítulos no sé por qué y la otra cabeza que trae viene con otro aditamento que me encantaría saber dónde quedó que es cuando en un capítulo sí, transpiré créeme que yo pensé que se me había caído la figura y ahí sí que me muero en línea muere Leo Prime y el otro accesorio que trae son las los tomas de aire del, ¿cómo se llama este? va, ya se me olvidó cómo se llama este personaje el que se disfrazó de Optimus Prime un día para dejar la escoba este es ah, este es Megatron espérate, es Megatron este se llama Starscream uy, menos mal que me acordé bueno, este es la cabeza de Starscream que es la que la trae y que se está riendo porque este está loco y también sí, es más redondita como la mía, es cierto y también viene con los tomas de aire para que se parezca a como que el Optimus es un Starscream disfrazado eso lo vamos a ver con más detención después en el en la video revisión el Battle Damage está aquí ah y lo otro que trae que ya sería lo último es que como la como esta figura es K.O. no puede tener el símbolo Autobot oficial en los hombros del robot entonces viene con una especie como de de insignia que se tiene que colocar ah y viene con una tapa en este caso esta es la tapa porque la insignia ya estaba puesta como es entonces es la insignia que ustedes ven en el brazo izquierdo de Optimus es decir ahí ahí está así que esto vendría siendo entonces lo que tendría que mostrarles en el capítulo de hoy de el taller de Leo Prime un un unboxing un sí un unboxing de una de las figuras más espectaculares que he visto y para mí la figura definitiva del Optimus que yo siempre perseguí que era precisamente este Optimus anime un Optimus de la serie animada total y absolutamente transformable claro transformable pero todo el mundo dice que transformar esto es una locura y he visto algunos algunos videos y créanme que es la locura así que voy a necesitar un poco de tiempo para poder transformar esta belleza en el camión que vamos a conocer luego después en la video revisión que voy a publicar en Canal Collector que es mi canal de video revisiones yo creo que este para mi colección es un momento glorioso es un momento histórico porque esta figura es como cuando uno se encontró con el masterpiece y uno dijo esto está esto es una obra de arte es una masterpiece totalmente y francamente creo que mi colección va a ser su figura absolutamente representativa todos los otros prime que tengo tienen que ver con este y esa es la verdad y mi colección ahora va a gozar con fotografías descripciones comentarios de este el Optimus Prime MPP4KO de la empresa China Wanchiang que les vuelvo a recordar ha hecho cuatro versiones hasta hoy de esta hermosura las versiones tienen que ver con primero modificación de algunos paneles que no encajaban muy bien también en la versión 3 tiene que ver con los colores todo esto viene gris igual que lo de abajo como se lo presenté y por ejemplo en el caso Xiang es con X es X I A N G y en los otros casos por ejemplo hay pasan problemas con las manos entonces que también las arreglan creo que esta es la versión donde arreglan ese problema de las manos que le pasaba lo mismo que le pasaba a la MP3 que lo exactamente Raúl que salían volando los dedos bueno a este le pasaba lo mismo la versión 1 y aquí se lo arreglaron así que por lo que he descubierto esta es la versión 2 no la 1 y como les digo la versión 3 tiene colores aquí en los paneles y ustedes me preguntarán ¿cómo colores? bueno este Optimus viene coloreado de esa manera viene con los pies azules y grises ahí está ah sí se me había olvidado tienes todas las razones pero es que esta es una un unboxing una video revisión pues ya ya por Raúl tranquilo bueno aprovechemos de decirle que como es la versión definitiva se le puede abrir el pechito exactamente el pechito y por supuesto aquí viene la matriz del liderazgo Autobot también apuntar el hecho de que esta cosita esta mochila se le pueden poner pilas y tiene frases así que esto lo voy a revisar al igual que las otras piezas para que vuelvan a funcionar como corresponde a ver déjame mostrar es que no la quiero sacar porque no sé ni cómo está puesta entonces creo que no tengo lo necesario para sacarla de aquí sin sin arriesgarme a ver o esta gente bueno ya voy a tratar de sacarla pero si veo que me veo apurado no la saco a ver porque estas cosas ay ahí está saliendo de a poquitito por favor ay se está destransformando no gracias a ver ahí está saliendo es que ay a ver a ver si ay uy no quiero no tengo una pieza no tengo la pieza necesaria para sacar esto porque si la tiro se me va a destransformar el robot y claro sería más fácil sacarla pero no sabes que no la puedo sacar la voy a sacar otro día gracias eh pero ahí está por lo menos la pueden ver me sorprende que hay otra vez de marcar el micrófono a ver si logran verla me sorprende que la matriz sea toda gris eh tengo la impresión si no recuerdo mal que la matriz tenía que la esfera por fuera era amarilla y esta viene totalmente cromada así que bueno esto lo vamos a ver con mayor detenimiento en la video revisión por supuesto que hay que dejar algo para eso si no quien va a querer verla así que aquí tenemos entonces a esta maravilla que es el MP44 KO Optimus Prime 2.0 de Wanshian una empresa yo creo que es china que hizo la versión KO de esta maravillosa figura ah otro detalle es que la versión 3 de estas líneas amarillas y la 1 y la 3 vienen rojas y esta versión en la 2 vienen amarillas así se notaba que la versión 2 de esta figura es la 2 porque estas líneas de aquí son amarillas y no rojas en la versión 1 y la 3 estas también vienen rojas en la versión 2 viene amarilla y en la versión 4 me parece que vienen amarillas también o medias enrojecidas pero no no estoy muy muy seguro bueno cuando haga la video revisión de esta figura que me va a costar una reflauta hacerla entonces ahí van a conocer eso y todo y muchas cosas más con mucho más detalle pronto la figura es bastante grande yo creo que es uno de los transformes más grandes que tengo se los voy a comparar por ejemplo con el con el Cholo Park para que vean cómo estamos de tamaño y claro que sí el Optimus es mucho más alto estas comparaciones las pueden ver después cuando cuando veamos la video revisión pero más o menos esa es la diferencia o sea le llega al hombro al Optimus Prime y siendo que esta figura es maravillosa esta es la de mi héroe obvio por eso les digo ahora todas las figuras de mi colección van a estar supeditadas a esta que es la figura exactamente hoy día Leo Prime duerme con su Optimus Prime al lado de la cabecera por supuesto ya pues amigos eso es de lo que se trataba el capítulo de hoy el unboxing es maravilloso es realmente maravilloso el peso que tiene la calidad del plástico eso se los voy a comentar todo en la video revisión pero pesa pesa mucho 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 es una figura pesada no sé no sé si tiene yo creo que sí eso lo vamos a ver después pero si no tiene no sé de a dónde pesa tanto la verdad es una figura maravillosa todos los ángulos son maravillosos de esta figura espectacular los colores son totalmente adecuados y es lo que se viene para la próxima video revisión lo que ustedes no saben porque siempre Leo Prime tiene sorpresas para los amigos que ven por aquí es que este no fue el único tratamiento que tuve ahora esas cosas no se dicen porque como las figuras no han llegado podrían haberse quedado en el misterio y después me andan diciendo hoy entonces no era mentira que se atrapó no no fue el último atrapamiento que me hice con esta figura por eso que hoy día andaba pidiendo plata en la calle porque me compré esta pero esta fue el último atrapamiento pero entre las otras figuras y esta me hice otro atrapamiento que espero que pueda hacer un unboxing con él y todos se van a quedar abiertos así con la boca cuando vean que es lo que me atrapé bueno esas son cosas que pasan y que van a disfrutar aquí en el taller de Leo Prime les agradezco a todos que hayan estado atentos muchas gracias a las personas que vinieron un saludo para todos a Raulito agradecerle que me facilitó esta figura y ahora tengo tengo su Cybertron y ahora tengo su Optimus Prime que increíble exactamente otro atrapamiento oye si ustedes están hablando con el maestro del atrapamiento afortunadamente este fue el último y aunque ustedes no lo crean no voy a poder atraparme más porque voy a tener que hacer algo que va a requerir que no pueda gastar un solo peso no no la he ido a buscar porque no la he recibido bueno después les voy a contar cómo en qué terminó cómo fui a buscar esta figura quiénes fueron los contactos qué pasó cómo estuvo el clima porque todo fue increíble sin embargo a pesar de todo esta maravilla está hoy día en mi canal te agradezco un montón Raul en serio que me hayas dado la posibilidad de atraparme con esta figura yo la estaba buscando sin decirle a nadie porque no quería molestar pero la verdad es que igual supiste y no sé cómo te deshiciste yo francamente no sé cómo en realidad no me importa no me interesa pero lo hiciste y te lo agradezco de todo corazón porque esta es la figura que yo descubrí o redescubrí hace muy poquito pero yo algo me acordaba de esto pero se me había olvidado y esta es la figura insigne absolutamente de mi colección yo cuando coleccionaba coleccionaba Optimus Prime y cuando coleccionaba Optimus Prime yo quería este Optimus Prime que es el que están viendo a mi lado de un tamaño enorme de un peso gigante de una calidad espectacular un diseño absolutamente apegado al anime que es el Optimus que yo siempre quise tener y este es a mis 50 años el Optimus que siempre quise tener así que este es mi regalo de cumpleaños adelantado sin duda alguna estoy muy feliz y espero que ustedes puedan compartir mi felicidad no solo aquí sino que cuando haga las video revisiones va a ser lenta porque no sé transformar esta belleza no sé cuántas veces lo hago yo creo que lo transformé una vez no es más 50 años me demoré en cumplir mis sueños así que muchas gracias que me hayas ayudado Raúl que te haya no sé cómo pudiste ceder esta figura pero la verdad es que te lo agradezco estoy muy 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 contento y de ahora en adelante tengo que poder jugar con ella para saber cómo transformarla para adelante para atrás para enseñarle a ustedes cómo se transforma una figura porque esta figura créanme es una absoluta absoluta locura de transformar sobre todo la parte de las piernas que miren es perfecta pero esa perfección de alguna parte sale bueno ese va a ser el tremendo trabajo que me va a tocar hacer y que lo vamos a hacer para ustedes en canal colector también vamos a a darle una repasadita y acuérdense que no nos olvidemos que tengo que hacer también una de revisión del regalo que el amigo Mauro me envió a mi colección a mi pequeña colección de Hot Wheels que es ¿cómo es que se llama? Party Wagon de las tortugas niñas de Hot Wheels esta figurita también la vamos a hacer en mi video de revisión y comparándolas con las otras figuras Hot Wheels que tengo que en realidad no es mucho porque yo no colecciono autitos pero de repente si tengo algunos así que amigos eso ha sido todo por hoy creo que con esto ya tengo más que suficiente lo voy a cuidar muchísimo no la voy a no la voy a customizar por nada del mundo no te preocupes Raúl no lo voy a hacer absolutamente nada justo cuando se cumplieron los 37 años si puedes voy a anotar eso aquí justo cuando se cumplieron los 37 años de muerte de Optimus Prime bueno aquí lo estamos conmemorando con la figura que prácticamente lo personaliza al 100% este es Optimus Prime no cabe ninguna duda no es Optimus Prime G1 no este es Optimus Prime de la versión animada que es la que en fondo nos llenó la cabeza de historias mágicas de extraterrestres que medían 16 metros y que venían a proteger a la tierra el líder de los Autobots Optimus Prime es mi Optimus definitivo en mi colección ahora el hola hola Javiera no este no es el Magic Square este es el MK44 KO de Wang Xiang que es una un un masterpiece 44 pero KO una belleza de figura y probablemente la figura la segunda figura más importante en mi colección hola que gusto de verte gracias por pasar y visitarnos por supuesto que esta es tu casa como siempre y como dice el Raúl este es mi Optimus definitivamente va a ser mi Optimus definitivo pero no va a ser el Optimus más importante en mi colección porque si quieren preguntarme yo creo que el Masterpiece 01 o 04 creo que es el que tengo eso es otro nivel esa es otra forma de concebir los juguetes y la verdad es que después de ese que es un Optimus Prime entonces viene la figura definitiva de mi Optimus Prime para mi colección me llegó cuando voy a cumplir 50 y me llegó cuando Optimus Prime cumple 37 años de su muerte en la película de Transformers de movie animada o sea estaba todo 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 conjugado para que las cosas pasaran como pasaron hermosa figura felicidades muchas gracias es una hermosa figura y definitivamente va a ser la figura definitiva de mi colección así que voy a reformar todo mi sitio web para que quede bien claro que el señor de mi colección ha llegado que viva el rey Optimus Prime claro son otros materiales y es el primer Optimus Prime por eso que cada uno merece el lugar que le quede este es el mejor Optimus Prime en mucho o sea en todo sentido a ver es que para los que veníamos persiguiendo al Optimus Prime del anime esta es la figura definitiva que yo ya la haya conseguido para mis 50 años lo dice todo 50 años esperando esta belleza y los otros son G1 ese es el cuento también están IDW también está el Dreamwave Comics que es el chiquitito de Legacy Revolte también está los de las películas de de Michael Bay los Transformers como de Bumblebee como este Optimus que este Optimus como robot el concepto de robot yo creo que esta es una una obra maestra igual creo que si pudiera muchísimas gracias Mauro oye te confirmo la visita para mañana espero poder compartir algunas cositas y que pueda ser un buen aporte para la para la transmisión yo creo francamente que este Optimus es muy bueno el diseño visual de este Optimus es superior es superior pero ¿saben qué pasa? que este es G1 y la idea de este Optimus es que sea un robot fantástico pero este sigue siendo G1 en cambio este es el Optimus anime y la verdad es que lo que uno lo que yo siempre amé de la serie es este Optimus yo como dice Raúl llegó el rey y ahora todos ríndanse a sus pies porque su legado será de mil años ahora respecto al al tema del atrapamiento hay que decir que son pasan cascadas creo yo sí siempre el Mauro me dice lo mismo pero es que oye ese Optimus resultó resultó ser más grande que yo así que no 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 podemos no tengo más espacio porque se me llegaría hasta por ahí más o menos no puedo si conozco mis límites siempre es un buen aporte me digo Leo muchas gracias espero que así sea voy a tratar de poner buen humor y un poquito de relax con mi natural estilo por supuesto de Leo Prime así que espero que mañana podamos conversar y pasar un bonito rato bueno para las personas que no saben Transformer Sigma me invitó mañana a participar en una transmisión en vivo el tema no lo tengo claro lo voy a ir descubriendo a medida que vayamos transmitiendo así que si alguien mañana no hay programa del taller de Leo Prime porque voy a estar en la transmisión de Transformer Sigma a la que fui invitado así que los dejo a todas las personas que ven por aquí el el programa que si quieren seguir entreteniéndose con mis aportes si quieren por supuesto vayan y vayan a ver la transmisión de Transformer Sigma donde voy a estar invitado dando opiniones conversando de figura como siempre como se hace todo en muy buena onda y yo por supuesto voy a tener que conversar acerca de el rey que ha llegado a mi colección el rey definitivo Optimus Prime MP44 que en el fondo eso es una obra de arte la número 44 los demás personajes de de Transformers que me interesaban siempre fue Omega Supreme siempre fue Skylings pero ya los tengo yo creo que los G1 o los Enco son maravillosos y son igualitos así que no tengo ningún problema pero este este llegó recién a los 50 años de Leo Prime para los 37 años de la muerte de Prime en la película y como dice el Raúl con lluvia viento una larga distancia y espera Leo Prime pudo obtener su MP44 Wine Chang versión 2 para que no nos olvidemos que esa es la versión que me llegó a mi colección una belleza es espectacular y vamos a tener que conocerlo durante mucho tiempo para poder encontrar todas las maravillas que tiene proporciones altura peso todo todo eso lo vamos a conversar probablemente en los siguientes programas y vamos a dejar un poco también para la video revisión que es lo importante entonces se viene una video revisión edición especial porque va a tener que ser bastante larga y complicada y después seguramente voy a invitarlos a ver una video revisión HD de esta hermosa figura que yo probablemente se la haga al tiro porque el HD se lo quiero hacer en Morrobot yo creo que esta figura Morrobot es como tiene que permanecer en la colección ¿cómo voy a ponerlo ahí ahora? va a ser un show y quizás pueda ser un buen momento para arreglar todo eso que está ahí que está puesto así nomás y hacer algo un poquito más en serio aunque me tome tiempo pero hacerlo y yo estoy de pausa con el ferromodelismo porque me estoy dedicando un poquito a mi colección pero como les digo va a ser difícil comprarme otra figura si ya tengo esta ahora reiterar que esta fue la última figura del atrapamiento así que todavía no se ha completado el set de atrapamiento dos mil veintitrés de Leo Prime puede que ya no compre más figuras pero ya compré las ya compré las suficientes y ahora tengo que pura esperar que lleguen así que ¿qué quieren que les diga? Leo Prime haciendo como siempre las suyas no sé qué más comentario yo creo que estamos listos ya como va a terminar el programa les digo a todos que les agradezco muchísimo su visita a todas las personas que hoy día vinieron a visitar a Leo Prime entre ellos por supuesto el Raúl que llegó muy tempranito también llegó el amigo Manuel Carrasco después apareció el Jaime por supuesto que siempre pasa por aquí cuando tiene tiempo también apareció nuestra amiga hay que se me enreda el nombre pero es que lo estoy buscando para que no se me enrede Javiera Javiera pero por supuesto también un saludo hermoso un saludo grande para ella nuestro amigazo tremendo de Transformers Sigma Mauro y Maurito también me trajo un regalo como saben esta bellecita que está aquí que es súper lindo y que lo vamos a ver también en una video revisión como se merece por supuesto porque este es un canal de video revisiones de eso se trata así que amigos pasó mucha gente hoy creo que es el momento ya entonces sí es el momento de renovar la repisa es que ahora va a tener que cambiar todo pasó mucha gente sí muy contento de que haya habido tanta gente y más encima me dejaron me dejaron corazoncitos me dejaron varios corazones así que muchísimas gracias los quiero mucho a todos agradecerte públicamente Raúl por el por el contacto por la transferencia por por darme esta figura o sea darme me refiero a facilitarmela porque no van a creer que me lo regaló faltaba faltaría menos faltaría más no pero me ayudaste a que esta maravilla llegara a mi colección así que muchísimas gracias para ti un abrazo grande y espero que te mejores pronto porque yo la verdad ya estoy mejor no sé de qué pero me mejoré y entonces es la hora de despedirse son las 21 horas con 21 minutos excelente momento para terminar la transmisión del capítulo de hoy de el taller de Leo Prank vamos a descansar un ratito vamos a subir este video al canal colector y nos vamos a ir a sapear un poquito a la revisión de figuras de Great Collection Lebu que hoy día tiene revisión de figuras y tal vez algún unboxing o algo así así que amigos todavía queda mucha actividad por de coleccionistas para Leo Prank y también los invito a que lo vayan a ver porque debe ser muy divertido nosotros nos vemos a ver mañana no hay programa porque estoy invitado a una transmisión a las 20 30 horas en Transformers Sigma así que los invito a que lo vayan a ver va a estar el amigo Mauro en vivo así como su amigo Leo Prank y varios invitados donde vamos a conversar sobre o por supuesto lo que nos une a todos que es el coleccionismo así que un abrazo grande para todos ahora como dice el Raúl a tomar tecito a comer quique y a ver Great Collection Lebu ha sido todo por hoy un día magnífico un programa espectacular el tema da para muchos programas más y ya vamos a ver qué resulta por ahora les dejo un abrazo una gracias por venir a ver y un saludo a las personas que van a ver este programa en diferido que lo ven cuando pueden y después me mandan saludos por interno así que un abrazo grande que estén muy bien estoy súper feliz con esta maravilla que me llegó y vamos a compartir todo lo que sea necesario porque estoy viendo en algunas partes transformarme así que eso también lo vamos a analizar amigo Runa nos vemos nos vemos muchísimas gracias por venir se me había olvidado decirte que también habías aparecido así que muchas gracias por hacerte presente un abrazo grandote y que estén muy bien también no sé si tan feliz como yo pero bueno algo así amigos un abrazo grande para todos y nos vemos en un nuevo capítulo chao chao ya ahora hay que apagar el botón de finalizar ahí pum dice quiere finalizar la transmisión sí